¡No nos podrán engañar! España, país pa' embilletar políticos Ya no existe clase obrera Solo pobres y ricos, no tenéis donde esconderos Pues se acerca la tercera Gobierno contra el pueblo, tanque contra piedras Monarquía pa' ti mis tijeras Puta esperanza, chupa bien el nabo el gringo Te quedas sin Eurovegas Ibar, malgasta miles en sus viajes Pero es jefe, tribunal supremo Nadie va a juzgarle Paga impuestos hasta por respirar Con el banco mucha pasta Pa' nosotros vuestra herencia Muchas deudas por pagar De la iglesia ya no quiero hablar Democracia, esto es España Aquí se vota quien no cae tan mal Dime si es verdad, primo, dime si es mentira Al morrana de Europa Aquí son títeres, todos los de arriba Nuestro presidente repitió en la guardería ¡Viva España! ¡Faña a todos y Doña Sofía! Y el capitalismo es un sistema criminal Y a los transversión ¡Cámarados al mar! ¡Ustedes son armas para hacerse callar! ¡Hagamos! ¡Bom, bom, bom! ¡Hagamos! 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 Y ten la educación para comprar gas lacrimógeno Loco y dos de putas que le den al pueblo Cristiano chuta no, el arbitro pita Meteos la raya del descanso Esos cabrones apalean negros pero entran en el campo Aquí la reina en la Esteban Las sirenas suenan, los cajeros se queman Quieran jodernos y encima que hagamos cola Y tú pensando en aspirar a la vida de Rafa Mora Hoy se entonan cánticos contra la represión Y la contestación son pelotas de goma No enseñéis formas, nuestra forma de actuar Es el crudo reflejo de vuestra forma de actuar Y no más, padres de patria traficando droga No más, leyes capitalistas que ahogan No más, a vuestra corrupción social Digo fuck, digo fuck, a la nueva orden mundial Y el capitalismo del sistema criminal Y a nuestra versión, camarada alcalmar Utilizan armas para hacerse callar Eramos pam, 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 este nuevo es el social Y el capitalismo del sistema criminal Y a nuestra versión, camarada alcalmar Utilizan armas para hacerse callar Eramos pam, 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 este nuevo es el social Escucha presidente, olvida tu verbo España hasta que arde y pida gritos Tu ataúd Apoya al pueblo, no los de sangre vivo No recortes sanidad, hijo puto, recorta tu partido A mañana llega el día La gente sale a protestar Antidisturbios listos pa' matarlo por pedir más pan Me entristece ver al rey matando Y los chavales de mi barrio rebuscando entre la mierda pa' poder cenar Hoy estudiar no sirve pa' nada Mejor nace rico y que tu papi compre tu humildad Mejor verlo en casa por la tele, tumbó en el sofá Esto me afecta a mí y a ti No Existe marcha atrás No Politiqueo feo, yo no veo Calla que joder al pueblo pa' pegarte un veraneo Pobre es el dinero que tengamos pa' que a hoy Si un jugador vale millones, ¿cuánto vale ser un pobre? Están matando la mitad de un chú, que yo lo cogería a todos Y los mataría sin sentimiento ninguno Los quitaba o se pita un cochino Y los corraría en palos que hay en España cada uno con los huevos Huevos, 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 huevos Tenían restados muertos, hijo de la gran puta Ya con su puta madre, hijo de la gran puta Put, 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 put Y no le costó un pedo, si yo cometer una javela pa' partir de la cara, se la salto Bien, 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 lo duro Tomo la manga, ve Todo es una gata trofe